Duérmete, mi niño Duérmete, mi amor Duérmete, mi corazón De mi corazón Esta niña linda Que nació de día Quiere que la lleven A la dulcería Este niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleven A pasear en coche Quiere que lo lleven A la dulce Quiere que la lleven Quiere que la lleven Quiere que la lleven